Cuando mi Dios construyó el universo con destreza magistral anduvo por varios años de un lugar a otro lugar inspeccionando su obra como cosa natural Se detuvo en un planeta llamado tierra para darle algo especial le puso ríos y montañas, le puso un inmenso mar y para formar el mundo puso a Eva y puso a Dan Y no conforme con esto, mi lindo padre sin detenerse a pensar marcó con su luz divina un espacio terrenal donde después con los siglos se pensaba radicar Es el lugar en el mapa 6066 del orden meridional primer paralelo norte de la línea ecuatorial y se llama Venezuela, ¿qué más les puedo informar? Colón con tres carabelas llamadas la Pinta, la Niña y la Santa María salió del puerto de Palos con ruta desconocida Tardando en su recorrido dos meses con nueve días Isla de Guanani Final de la travesía Donde Rodrigo de Triana mirando en la lejanía Trito tierra, tierra firme desbordado de alegría Allí comenzó el desastre Según mi filosofía perdió mi pueblo aborí en toda su soberanía Y después de quinientos años lo persiguen todavía Se mueren nuestras raíces Si no se toman medidas La generación futura nunca nos perdonaría Que no hayamos hecho nada tan solo por cobardía Bolívar el cañón Este caraqueño dio al monte sacro su juramento de honor Por los restos de María, su recién perdido amor Y librada Venezuela del terco yugo español Y se vino con su sueño A programar su misión Tropiezos tuvo muchísimos Pero su afán fue mayor Encontrando en el camino más de un colaborador Entre triunfos y derrotas Simón Bolívar demostró ser un varón Fue a convocar al vecino Pa' proponerle la unión Formando la gran Colombia Contra el imperio mayor Colombia, Perú y Bolivia Perú y Bolivia Venezuela y Ecuador Cinco naciones hermanas En un solo corazón Vivirán con la memoria De nuestro libertador Aquí no ha pasado nada Cosas van Y casos vienen Colores Tan solo hay dos Que son el blanco y el verde Ninguno es peor que otro Y eso lo saben ustedes Una simbiosis letal De políticos imberbes Dime tú, pueblo querido Si con tanto escarapele Cuantos no están añorando Aún Marcos Pérez Jiménez La patria nos necesita Dejemos de ser rebeldes Que no pague por nosotros La generación que viene Vamos a escribir la historia Con estrellas y laureles Que nuestros hijos y nietos Con orgullo nos recuerden Que no se avergüencen nunca De la herencia que les quede Y que mi Dios desde el cielo Con su bendición nos preje Caminito de Guarena Donde encontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Recuerda aquella tarde Cuando una rosa deslocaba En un campo de camino Y era verdad que yo la amaba Caminito de Guarena Que yo encontré Caminito de Guarena Caminito de Guarena Caminito de Guarena No te acuerdas de nosotros No te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Levantó no y se fue con nosotros Ha pasado mucho tiempo Y aquella flor no te da nada Ni al alma solo siento Tú solito te quedabas Caminito de Guarena Que yo encontré Caminito de Guarena 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 Que no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Levantó no y se fue con nosotros Ha pasado mucho tiempo Que no te acuerdas de Guarena Que no te acuerdas de Guarena Que no te acuerdas de Guarena Conciudadanos Miembros de la Junta Patriótica Compañeros y compañeras de partido Dominio a mi emoción Para este reencuentro con mi pueblo Regreso a incorporarme A las filas de mi partido Y al pueblo de Venezuela Y a trabajar con mi partido Y con el pueblo Para estabilizar definitivamente En Venezuela El régimen democrático Y representativo Para que Ya no suframos La vergüenza Y la humillación colectiva De los diez años De los propios Esos que desaparecieron En la madrugada gloriosa Del 23 de enero ¡Aplausos! 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 Soy yo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!